Primero que nada, gracias por acompañarnos. El motivo de esta convocatoria es para anunciarles que este equipo de trabajo, en el cual integramos un equipo de mucha gente, el cual generó un acontecimiento histórico, que fue la candidatura independiente en el municipio de Querétaro. Queremos también reconocer que fuimos un equipo de trabajo, que fuimos un equipo de personas que apoyamos este proyecto. Algunas de nosotros estamos aquí presentes, algunas encabezamos el proyecto. Simplemente queremos anunciar que, aunado a algunas opiniones que se han dado acerca de algunos acercamientos que se han hecho a algunas personas, a nuestras personas, queremos decir que del proyecto nosotros ya no vamos a pertenecer, ya no estamos en el proyecto independiente. Simplemente creemos que el propósito ya no es común. No quisiéramos denostar a ninguna persona. Incluso pretendemos que el proyecto continúe, pero no encabezado ya ahora por el candidato independiente. Queremos también decirles que el proyecto continúa. No hemos sido invitados por absolutamente nadie. Concretamente, obviamente nos han preguntado si nos gustaría apoyar a alguien más, pero no hemos todavía decidido. Somos personas que nos desenvolvemos políticamente y queremos participar porque creemos que en el municipio de Querétaro hay muchas cosas por hacer. Queremos hacerlas y queremos participar. Repito, no hay una intención de denostación en el proyecto del candidato independiente. Creemos que él puede continuar con su proyecto. Nosotros simplemente ya no estamos en ese proyecto. Personalmente yo me retiré hace dos semanas y bueno, simplemente no continuamos. Y se reunieron con nosotros varias personas para poder trabajar en algún proyecto en común. Estamos decidiendo y bueno, pues sí quisiera tener claro que somos personas de trabajo. Yo quiero reconocer, no he tenido la posibilidad de reconocer a un equipo maravilloso de trabajo que apoyaron este acontecimiento histórico que fue la candidatura independiente, la primera en el municipio de Querétaro. Queremos seguir trabajando. En total respeto, en total respeto a la investidura independiente ahora, pero en ese sentido también nuestras decisiones son independientes y ahora decidimos ya no continuar en el proyecto independiente. Y bueno, nos acompañan también otras personas que también trabajaron. ¿Causa, motivo o razón? Simplemente no hay ya un propósito común. Nosotros o algunas personas les dirán igual sus motivos. Yo ya no vi un propósito para continuar. Y bueno, a mí me gustaría incluso que lo equipara. ¿Pero cuál es ese propósito? ¿No nos dejas claro esa situación? Yo creo que había ya un propósito personal que es total y absolutamente respetable por parte del candidato. Hay un propósito personal y es totalmente respetable. Nosotros no vemos ya el propósito que nosotros iniciamos, que era una independencia en las decisiones para una administración municipal. A mí me gustaría que escucharan a las personas que estuvieron trabajando todavía incluso el viernes, todavía la semana pasada. Con ellos yo tengo dos semanas que ya no participo. Yo participé en la coordinación general en el respaldo ciudadano. Cuando juntamos las firmas, nosotros fuimos los que coordinamos el trabajo. Y bueno, iniciaron la campaña. Las personas que aquí nos acompañan son las que aportaron en gran parte. Hablas de un independiente, pero no hacen nombre. Ya sabemos quiénes, pero ustedes... Sí, es Luis Gabriel Ocejo. Sí, soy Luis Gabriel Ocejo. Es quien ahora tiene la investidura de candidato independiente. Por otro lado también, ustedes son de la planilla de regidores. ¿Quiénes estaban en algunos de la planilla de regidores? Sí, sí, su servidor. Estaba en la sexta posición. En algunos momentos, en el transcurso del día, tendremos ya la decisión de renunciar a esto, a esta candidatura. Y bueno, simplemente para anunciarle a la gente también, mucha gente que este equipo acompañó y apoyó creyendo en un proyecto, decirles que pueden seguir creyendo. Es decir, no hay una intención de nuestra parte de llevarnos gente o de convencer gente para denostar una candidatura. Ellos quieren seguir, pueden seguir. Nosotros simplemente ya no estamos trabajando en la candidatura independiente. Hay por ahí algunas opiniones que nos han buscado otros candidatos para denostar la candidatura. Eso es totalmente falso. Las decisiones que nosotros tomamos son independientes, son personales y así van a seguir. ¿Queda céfala la regiduría si ya no hay tiempo de renovarla y de ponerla? ¿O cómo está la situación? Sí, ya totalmente queda el hecho que renuncien tanto la representación proporcional como las pudris, ya sea el que va al frente y el que va como suplente, ya están fuera de tiempo para volverse a... O sea, quedan... Totalmente fuera. O sea, dejan solo a Osejo prácticamente. ¿Se puede decir que sí? ¿En el caso de usted, por qué esta renuncia es en conformidad? Mira, yo soy representante de responsables por México aquí en Querétaro. Yo fui el primer contacto con él para darle el apoyo para que fuera candidato independiente. Pues vi por ahí muchas cosas, muchas cosas que al final no creíamos, pero... Pero sí podrías comentar, porque la renuncia sepa cuál es. Por ejemplo, un maltrato a la gente, no atenderlos, vaya gritos, exigencias, es un trabajo que venías dando y te exigía más, cuando pues era un trabajo de cada persona, ¿no? O sea, era sin pagos y nada, era para lograr, para lograr un proyecto nuevo e histórico en Querétaro y lo echó para abajo. ¿Ustedes como mujeres, qué nos pueden decir con respecto a esto? ¿Iba alguna de ustedes en algún puesto de regidora? Así es, es una decisión retirarnos de mi parte de su servidora Elvira Dorantes, renuncia del transcurso del día a la tercera posición como candidata en representación proporcional y a la sexta posición como candidata en representación proporcional. ¿Para usted no hubo esos insultos, esas ofensas, o también fue de la misma manera? No lo queremos demostrar, ¿sí? Nuestro trabajo fue de real compromiso con los soberanos, ¿sí? De congruencia, sumamos esfuerzos, voluntades, pero vimos que en vez de sumarse, se estaban restando, ¿sí? Por eso es la decisión que hemos formado. Quiero yo, a nombre de este grupo, dar una disculpa pública a los ciudadanos que, en la confianza que nos tuvieron, decidimos retirarnos. Ellos nos abrieron sus puertas, por la confianza que nos tenían, decidieron dar su respaldo ciudadano, pero en esos momentos pensamos que lo mejor es hablar con ellos, porque sí hemos pensado que nuestro esfuerzo que nos vamos a sumar, sí será otra fuerza, ¿sí? Definitivamente, el trabajo que nosotros traemos en el municipio, lo sumaremos, porque trabajamos por la ley imponente. ¿No van a declinar para algún otro candidato, alguien que les haya coqueteado por ahí, que diga, oye, vénganse para acá? De momento lo estamos analizando, lo estamos valorando, ¿sí? Quiero comentar, como Juanita, Enrique Roque, también, en el alto de renuncia de transcurso de guía a la segunda posición como suplente, candidato de suplente en representación proporcional, la segunda posición también como candidato de suplente a representación plurinominal. ¿Qué nos puede decir, por último, Juanita? Pues, simplemente decir, como mis compañeras lo dicen, pues, simplemente el proyecto estaba por algo positivo. No queremos decir nada malo del candidato, simplemente queremos sumar. El propósito de eso fue por otro lado. ¿Se queda sin regidores o sexos, sin la planilla de regidores? Es una cantidad, es decir, no queremos tampoco que sea una intención de que se quede así, o sea, solo, de hecho, lo invitamos a que continúe con el proyecto independiente. Sí, por ahí hubo unas declaraciones de parte del candidato, de que un candidato, Adolfo Ríos, nos había prácticamente bajado, ¿no?, de nosotros. Esto es falso. Nosotros no fue por un candidato. Yo creo que tenemos que hacernos responsables de lo que pasa con este equipo de trabajo primero y después ver si encontrar alguna culpa de alguien o algo que haya pasado. No, no hay, hasta este momento, ninguna invitación expresa por ningún candidato. Ha habido, como usted dice, algunas pláticas de, así, de, 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 hablando con amigos, es decir, que nos invitan, o sea, nos abran las puertas. No hemos decidido. Yo me he abierto ya para apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es una decisión personal, pero estamos valorando como equipo donde vamos a empezar a trabajar. Una pregunta que me pongo. Bien, pues yo quiero expresar aquí, a través de este medio, a todos los ciudadanos que nos dieron con todo su amor y su cariño, su confianza, las firmas, el permitirnos entrar a sus hogares, a convencernos por este proyecto maravilloso, lleno de esperanza, que es la candidatura independiente, pero que, así como yo, quizás algunos se van a encontrar desilusionada, triste, desanimada. ¿Por qué? Porque el proyecto empezó con un fin y nos hemos dado cuenta al paso del camino que el proyecto no es lo que empezó al inicio. Yo me voy a un nuevo proyecto, quizás, quizás, porque soy mujer de palabra, soy una mujer de sin idea, valiente y audaz, muchos me conocen y saben que yo en lo personal no iba por ningún puesto. Yo fui voluntariamente a entregar todo mi esfuerzo, alma, vida y corazón por este proyecto. Yo no tenía ninguna propuesta de trabajo con el candidato independiente, pero lo que yo quería era un cambio para el municipio. Y bueno, con este esfuerzo yo creí que lo iba a lograr y me doy cuenta que ya no estoy de acuerdo y me retiro. Yo también renuncio a la candidatura, bueno, con el candidato Luis Gabriel Osejo, renuncio públicamente pidiendo disculpas y perdón por todo lo que fuimos a molestar a sus hogares, dándole las gracias de antemano y que pues siga la candidatura independiente adelante. Gracias.